Hombre de América, el canto que por ser tuyo cantamos es parecido a la niebla y también al desamparo. Hombre de América el canto que por ser tuyo cantamos es parecido a la niebla y también al desamparo. Porque las lluvias amargas llenan los aires de llanto. Muerte nos tapa la cara Vida se ha vuelto sarcasmo Muerte nos tapa la cara Vida se ha vuelto sarcasmo Muerte nos tapa la cara Tierra tranquila Quiero tu cielo aquietado Quiero tus campos petidos y tus desiertos y tus desiertos Volta Muerte de América el canto que por ser tuyo cantamos es parecido a la niebla Muerte nos tapa la sombra de un rastro de cielos o un rastro de tierra manchada Y algo que fuera un deseo Ya con perdido hay cansancio Y algo que fuera un deseo Ya con perdido hay cansancio ¡Gracias! ¡Gracias!